Bueno, Pamela, ¿estás allí? Acá estoy, hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Ahí te veo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Ustedes? Bien, todo bien. Todo bien, con el gusto de recibirte aquí en Radio Libertad y en esta transmisión en vivo en Facebook. Costó un poco la conexión, pero lo logramos. Costó un poquito. Bueno, contame un poco. Antes que nada, antes que nos metamos en este tema de sexo, sexualidad y cuarentena, contame un poco de vos. ¿Sos médica? No, psicóloga. Psicóloga, perdón. ¿Sos psicóloga y elegiste esta especialidad? Mi especialidad, una de mis especialidades es la sexología. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque me enamoré de ese campo. Ajá. Me enamoré directamente. Fue una elección vocacional muy intuitiva. Ajá. Lo he contado en algún momento. Partió de mis inquietudes adolescentes. Ajá. Sí, pertinente a las épocas que estamos viviendo. Ajá. Y un muy buen tino de mi vieja, que como no sabía que el miércoles contestarme ante todo lo que le preguntaba. Claro. Me fui a una médica. Te mandó a estudiar. No, me dijo a una médica que me explicó todo. Ajá. Y yo dije, qué lindo esto. Esto existe. Una médica te puede explicar todo esto. Bueno, no estudié medicina, pero llegué al mismo lugar sin darme cuenta. Bueno. Y viéndolo después, muchos años después. Claro, psicología y medicina, a pesar de que abarcan campos bien marcadamente diferenciados, pero tienen un parentesco permanente, ¿no? Esta vieja disyuntiva, que no lo es tanto, de cuerpo y alma, que muchas veces se dividía y que en realidad es una sola cosa. No, no, no. Por hoy no. Hoy decimos perfectamente que está totalmente integrado. Claro. Y de hecho yo trabajo en un centro médico. Creo que soy la única no médica del lugar. Claro. Y contame un poco, vos sos o interpretás que la sexualidad está presente en todo. Sí, claramente. La sexualidad, sí. Sí, la genitalidad. ¿Y qué es sexualidad y qué es genitalidad, Pamela? Voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible. Dale. La sexualidad es una característica que tenemos las personas, que las llevamos desde que nacemos hasta que morimos. Y somos sexuados desde el minuto uno de nacimiento. La genitalidad es un paso posterior al que se accede con otros medios psíquicos, ¿sí? Y cuando ya estamos hablando del coito. Ajá, bien. Relaciones. Bien. Por eso cuando uno habla de educación sexual, muchas veces los padres no entienden que no se les va a hablar del coito. No es eso de lo que estamos hablando. Claro. Estamos hablando de que me pasan cosas, de otras cosas bastante más sencillas, muy humanas, muy normales. Ajá. En jardín de infantes, en bebés. Digamos, como que coito es una parte, y quizás pequeña, de todo lo que implica la sexualidad. Exactamente. Y quizá una de las últimas partes, digamos, porque la sexualidad es más bien toda una previa de cómo uno llega a ese momento del coito, si es que llega, si es que lo tiene. Exactamente, sí. Es una expresión más de la sexualidad. Claro. No es la única. No es la única. A pesar de que muchas veces se interprete eso. Sí, sí, sí. Eso ha sido un gran tema. En la calle, digamos, está muy identificado lo que es coito con sexualidad. Sí, sí, se confunde. Es un concepto en realidad muy básico. Creo que es lo primero que te enseñan. Pero aún todavía cuesta hacerlo entender. Para eso la juramos. Claro, para eso están ustedes, exactamente. Y escúchame, yo soy un poco mayor que vos, pero también soy de la época en la que los padres se desentendían del tema de las respuestas. Vos tuviste la suerte de que te mandaron a un médico, y a muchos no nos mandaban a ningún lugar, así que nada, teníamos que ir construyendo un poco la situación. ¿Cómo es la generación de padres de hoy, que están ubicados entre los 25, los 45 años? ¿Cómo actúan? ¿Cómo reaccionan frente a este tema? Los padres de hoy, los padres de hoy están también bastante cercanos a los que fueron esos otros padres que nos pensábamos, como, guau, qué padres, desastrosos, no pueden hablar con sus hijos. ¿Vos decís que no cambió mucho? Hay dificultades muy grandes, ¿por qué? Porque la explicación que a nosotros nos servía, hoy caducó. Se ayornó, muchas cosas salieron a la luz, se hablan, gracias a Dios. ¿Y vos pensás que la evolución hacia una comunicación más fluida va a ser así lenta, de generación en generación, y va a llevar muchas generaciones más, o en algún momento va a poder tratarse este tema con más naturalidad? Se está naturalizando, se está naturalizando, no sé si será la generación mía la que realmente lo lleve con naturalidad, la de nuestros hijos, pero no mucho más que eso. Sí, hoy vemos, bueno, tenemos leyes, que no es poco. Sí, es cierto, se ha avanzado mucho desde el campo legal, eso es cierto. Sí, ya si está escrito, lo que está en letra es irrefutable. Bien, y en el medio de toda esta situación llegó esta pandemia, y de un momento a otro nos dijeron, chicos, a quedarse en casa, a encerrarse, no pueden salir excepto para actividades esenciales, y la mayor parte de las parejas se encuentra hoy conviviendo en X cantidad de metros cuadrados a lo largo de todo el santo día, o de las 24 horas, 23 por lo menos, viéndose la cara permanentemente, viste que cuanto más ves al otro, más lo observás y más empezás a ver ciertos detalles, que pueden ser para bien como pueden ser para mal, no quiero inclinar la balanza para ningún lugar. Me dice una pasión, que me molesta cuando respira. Claro, exactamente. Hay un punto del día en que me molesta que el otro haya nacido, aunque no esté respirando cerca mío, por ejemplo. Me molesta cuando respira. Claro. Sí, no me gusta como pestañea, me tiene podrido, exactamente. Sí, 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 tal cual. Bien, y hay un punto del día en el que nos vamos a la cama, y todo eso, ¿cómo influye? Las parejas hoy en cuarentena, ¿están realmente ante una emergencia también a la hora de tener intimidad? Bueno, yo me dediqué a leer un poco de esto, porque bueno, como nos pasó a todos, me agarró muy de entrevisto. Claro. Nadie tenía el manual de cómo afrontar una situación así, y bueno, creo que también es nuestra labor volver al libro y ver a ver qué hay. Qué pasó antes, todos buscamos qué pasó antes para poder tener una mínima proyección o decir, bueno, ¿por dónde viene esto? Así que bueno, buscando, buscando, llegué a qué pasaba con la sexualidad, y que me parece que es un paralelismo posible durante la Segunda Guerra Mundial. A ver. Y decía que está dividido en exactamente dos cartas. Sí, había una clase social que tenía sexualidad plena, que tenía habilitado todo, y que de hecho la pasó bomba, dentro del contexto, obviamente, en un fasto. Y había otra clase social que yo hoy la asocio a esta gente que está viviendo tal vez en un bono ambiente, en el mejor de los casos. Obviamente no podía disfrutar de los placeres más mundanos, o no tan asiduamente. Y vos pensás que en esta división de la gente que disfruta mucho y la gente que disfruta poco, o que se ve con dificultades para disfrutar, ¿hay una mayoría en este último grupo? Hay una mayoría en el grupo que disfruta poco. Sí, hoy por hoy las casas están expresadas. Las casas están tensionadas. Estamos, a ver, las personas, estamos todo el día con una primera rotosa, menos que tengamos algo importante que hacer. Salimos a la verdulería, volvemos. No nos sentimos para nada seducidos por el otro. Hay mucha hojota, mucho yor, mucho rodete. Sí, 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 sí. Por eso yo pedí plano corto. Claro. Bueno, yo para hacerme rodete ya no tengo, pero sí, hay un poco de abandono, ¿no? En esto de encerrarse. ¿Vos qué pensás de esta metodología del encierro? Antes de que sigamos nosotros con el tema que estábamos hablando. ¿Qué pensás de esta medida preventiva? ¿Es útil? ¿Es edificante? ¿No es peor el remedio que la enfermedad? No, absolutamente no. Estoy totalmente de acuerdo con la medida tomada. Me parece que es muy pertinente que fue muy a tiempo. De hecho, en Misiones cerraron las escuelas antes que en otras provincias. Sí. Y eso también permite tener unas estadísticas que hoy por hoy vamos, vamos bien. Para mí fue sumamente pertinente y creo que gracias a todo esto hoy tenemos un poco más de tranquilidad. Con respecto al virus, ¿no es cierto? Por supuesto. Claro. Más allá de que en algún momento se viene, como se vino en todas las ciudades, lo estamos dilatando, lo estamos postergando y esto también eleva nuestra ansiedad. Claro. Sí, eleva nuestra ansiedad el hecho también de estar todo el día sin la actividad rutinaria que llevábamos antes o mejor dicho, con una nueva rutina, porque rutina tenemos siempre, ahora tenemos una nueva, que es una rutina más quieta, más de intentar buscar por el lado del ocio. No estamos muy acostumbrados al ocio y entonces nos cuesta y eso puede empezar a calentar los humores, ¿no? En el roce diario, en el compartir espacios que durante muchas horas normalmente no compartíamos. Sí, haciendo distintas actividades, chicos haciendo tareas, con padres trabajando de manera remota. Claro. Tratando uno, tratando de que el otro atrás no haga ruido. Sí, también hay que tener en cuenta eso, los chicos también están adentro de la casa todo el día. Los chicos están saturados, los chicos son los ídolos de esta historia. No tienen plaza, no tienen plaza. No tienen desplazamiento físico, claro. No tienen espacio de descarga de energía. Claro. Y los padres nos estamos convirtiendo en verdaderos magos. Sí, sí, sin duda alguna. Acá en la casita. No sé si se ve. ¿Cómo nos pega esta situación nueva a la hora de tomar contacto físico con el otro? Tengo todo el día a mi pareja adentro de la casa. No estoy acostumbrado a que eso ocurra. Estamos en distintos momentos del día o no estamos nunca y nos encontramos a cierta hora del mediodía, de la noche. Los chicos suelen tener sus actividades. Si tenemos chicos, hoy los chicos están todo el día con nosotros. Si soy cuenta propista, estoy haciendo cuentas porque no sé de dónde voy a sacar para pagar todo lo que tengo que pagar. Si soy empleado, de alguna manera tengo cierto temor porque vemos que la economía está paradísima acá y en el mundo entero. Entonces llega un momento en el que uno piensa, ¿cuándo voy a empezar a pelearme por un kilo de harina con una vieja en un supermercado? Si te escucho, te escucho. Sí. Mirá, en general el ambiente no es el propicio para el goce. Esa es la realidad. Bien. Podría decirte cosas muchísimo más optimistas, dibujártela más, pero la realidad es que todo conviviendo en aislamiento, tratando de conjugar tareas con trabajo, en realidad nadie está ocioso porque estamos preocupados. Claro. Y a la hora de la intimidad, la cabeza también intervienen. Y no es fácil desenchufarla. No es que uno está preocupado a las ocho de la noche porque volvió del super y a las diez de la noche está esplendorosa. Claro. Nos sentimos hoy menos lindos, más feos, no nos gustamos cada uno de nosotros con respecto a nosotros mismos. ¿Pasa eso? Sí, pasa. Por supuesto que pasa porque la autoestima tiene mucho que ver con lo que nosotros vemos de nosotros mismos. Y el rodete, el pijama. Y la verdad es que el día que uno se viste dice, ah, mirá, soy yo. Claro, claro. ¿Y cómo lo revertimos? Perdí el audio. Ahí está. Hola, ¿me oí? Ahí te oigo, ahí te oigo. ¿Vos a mí? Sí, perfecto. Bien. Te preguntaba, ¿y cómo podemos hacer para revertirlo? ¿Cómo podemos hacer para mimarnos un poco, recrearnos, reencontrarnos? Porque también todo esto nos cambió la cabeza. Este parate de repente empezó a ver que el otro existe en momentos donde yo no lo tenía contemplado. Me estaba dedicando a mi trabajo, a mi estudio, a lo que fuere, a cosas a veces un poco triviales. Y hoy lo tengo todo el día a disposición al lado mío. Existe, empiezo a ver que tiene cosas que no observaba. Bueno, ¿cómo se puede aprovechar para recrear una situación dentro de una pareja en estos momentos? ¿Cuáles serían las herramientas? ¿A qué apelaríamos? Apuntaríamos, primero, a tratar de tener un lugar donde haya intimidad, que no siempre hay. A abandonar la excusa del no tengo tiempo. Porque lo primero que encontramos cuando hacemos una prescripción es no tengo tiempo para hacer todo eso. Claro. Sí, tengo que hacer una cena, tengo que ponerme linda, tengo que por ahí no sé, un rato de mimos. Ah, no. Me parece que tenés el celular, puede ser un poquito cerca del micrófono. Ah, está recibiendo una llamada. Ah, claro, bien, 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 bien. Bueno. Mientras tanto, nosotros continuamos. Estamos con Pamela Bimmer al aire, psicóloga, sexóloga, que está charlando con nosotros acerca de la intimidad en los tiempos de la pandemia. ¿Estás allí, Pamela? ¿Se cortó la transmisión, Héctor? Ahí volvió, ahí volvió. Ahí está. Sí, sí, te escucho, te escucho. También es complicado, no está solo complicado para... No está solo complicado para el sexo en estos tiempos, para internet también. Así que nada, paciencia, ¿está? Paciencia que la estamos sacando adelante. Paciencia y creatividad. Exactamente, paciencia y creatividad. Es así. Bueno, y me decías, hoy por ahí no son las mejores condiciones, me tengo que poner linda, pero al mismo tiempo tengo que cocinar, tengo que sostener esto, tengo que sostener lo otro. ¿Y de dónde sacamos herramientas para tener una buena experiencia y para reencontrarnos de la mejor manera posible? El ocio, justamente. Tenemos tiempo para fantasear todo lo que queremos. Es el lugar más lindo para hoy que la fantasía. Sí. Pero no estamos muy acostumbrados a eso, ¿no es cierto? Tiene que ver con poder cambiar el canal. Cuando estamos de mirar la cantidad de muertos y la cantidad de hospitales que hay en cada lugar del mundo, podemos acceder a algunos productos más agradables. Claro. Sí, sin duda. No colaboran mucho tampoco, no colaboramos mucho los medios. En estos momentos hay un monotema, que es la pandemia. Estamos teniendo conductas tóxicas. Claro. Claro. Lugares a donde no queremos estar, pero a los que volvemos permanentemente con la información que consumimos. Exacto. Bien. Y entonces, ¿qué aconsejas? Apagar un poco el televisor. Una hora de información diaria es suficiente. Bien. Lo que nosotros tenemos que hacer está claro. Ya nos dieron las pautas. No va a cambiar nada mañana. Y si cambia algo, tenemos que seguir haciendo lo mismo. Obedecer, que es lo que al argentino le cuesta. Claro. Sí, es cierto. No somos muy obedientes socialmente. Sí. Esto es una apuesta a prueba. Esto va a ser un gran cambio para nosotros. Y para bien. Bien. ¿Vos pensás que después de esta pandemia, de alguna manera vamos a estar reconvertidos? Y, no sé, yo te pregunto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. Todas las que quieras. Sí, por supuesto. ¿Qué sería lo primero que haría? Lo primero que haría yo es correr como loco. Estoy un poco aprisionado. Así que lo primero que haría el primer día que no hubiera cuarentena sería correr como loco, ir a revolcarme contra un tronco adentro de un cantero, llenarme de tierra. Sí. Tratar de viajar. Que haría cosas que tienen que ver con el desplazamiento físico. Yo iría a abrazar a Miguel. ¿Cómo? Perdón. Yo iría a abrazar a Miguel. Yo iría a abrazar a su mamá. Ah, claro. No fuimos ninguno de los dos al shopping. Claro. Ninguno de los dos nos fuimos a la estética, a la pelu. No, es cierto. No. Fuimos al amor, a la libertad, a los valores más simples. A eso que no se paga con plata. Sí, es cierto. Vos pensás, vos sabés que por momentos me ilusiono con que sea así, pero creo que eso nos puede llegar a durar los primeros días. Después, no sé si no volvemos a lo anterior. Igualmente ha sido un golpe muy fuerte. Está siendo un golpe muy fuerte en estos momentos este parate, ¿no es cierto? No sé cuánto va a durar, pero lo estamos viviendo globalmente, todos al mismo tiempo. Yo creo que nos va a dejar marcas, pero todavía me permito dudar acerca de una reconversión. Sí, creo que al principio va a pasar por los valores. Creo que todos vamos a ir a cosas simples. Estamos intentando rescatar lo que de un día para el otro perdimos con este tema de que no nos podemos desplazar, sin duda alguna. Mira, no te escucho, pero voy a tratar de adivinar, porque la primera parte que la escuché más o menos, ya está estudiado que va a haber un nivel traumático interesante. Y que va a ser una generación que va a quedar marcada por esto. Eso no quiere decir que vayamos a presentar todos síntomas graves, ni que todos tengamos que salir corriendo a la psicóloga, claro. Pero que esto va a ser un punto de inflexión. Bien. Dos o tres tips que tengas y que quieras dejarme antes de que vayamos cerrando. Dos o tres tips para estos días que se supone que van a durar hasta el 12 de abril. Y que nos ayuden a tener no solo una mejor convivencia, sino también un mejor ratito de cama de intimidad con nuestra pareja en estos tiempos. Bueno, a ver, ser generoso con el otro. Por ejemplo... En la intimidad. ¿Qué significaría ser generoso con el otro? ¿Cómo? ¿Qué significa ser generoso con el otro en la intimidad? Ser generoso implica que si el otro, por ejemplo, ese día no tiene ganas, lo puedo seguir mimando. Puedo brindarle afecto, contención y algún tipo de placer, tal vez sin esperar nada a cambio. Bien. Es un muy buen punto. Es un muy buen punto. ¿Sabes qué es sencillo y cómo destensa el ambiente? Sí. De no presentarlo como una obligación. Bueno, cerramos el día tomándonos un limito, un mate. Llegamos un rato en la cama, apaguemos la tele. Por favor, apaguen la tele. La tele no debe estar en el cuarto. No es el lugar para la televisión. Ay, ¿por qué? A ver, espera. Esperá, Pamela, pará, pará. Que yo tengo la tele. Tengo... En realidad en casa somos tres y tenemos cuatro televisores. Evidentemente estoy en un problema. Y uno de los televisores lo tengo en la habitación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo tengo que sacar? Se me está haciendo así que, bueno, te voy a dejar tal vez un último consejito. Dale, dale, dale. Está difícil la conexión. Sí, sí, sí. Tratar de respetarnos. Sí. Y hablo de la intimidad. Hablo del barrio, hablo de la familia, hablo del país. Tratar de entender que estamos todos respetables. Entonces, poder ser respetuosos del otro. Tal vez, también del otro, del malguía del otro. De las no ganas del otro. Del comer compulsivo del otro, que es imprimible. Pero empezar a entendernos, empezar a conectar más con el empatía. Es ponernos en el lugar del otro. Bien. Porque uno dice, ¿cómo gritan los chicos de la casa al lado? Y sí, flacas, están en un monambiente hace 15 días. Claro. Y faltan otros tantos. Van a evitar los pibes, vas a escuchar los pelotas. Claro. No te gusta taparte los ojos. Claro. Tratar de inundar un poco el mundo con un poco más de contención y un poco más de solidaridad. Bien. Aquello que decíamos, paciencia y creatividad. Lo que me dijiste en algún momento de esta conversación. Sí. Sí. Aprovechar que tenemos tiempo. Bien. Aprovechar que tenemos tiempo. Ya terminó la excusa del tiempo, señores. En esta ocasión, la excusa del tiempo es cierto. No está dentro de lo que podemos llegar a poner sobre la mesa. Pame, ha sido un gusto enorme conversar esta casi media hora, llevamos ya, de conversación. Ha sido muy clara y muy contenedora con tus palabras. Espero que no sea la última ocasión. Me gustaría que antes de que terminara la pandemia, que esperemos que sea pronto, nos volvamos a comunicar y podamos seguir avanzando con otras preguntas y con otros temas. Bien, perfecto. Si no tenemos tantos problemas técnicos, encantada. Sí. No, no, no. Mira, si hemos sacado adelante esta de hoy, la próxima con un poco más de ancho de banda, va a ser un golazo. La próxima empezamos la conexión el día anterior. Exactamente. Te mando un beso muy, muy grande y te agradezco tu participación hoy en esta tarde de Radio Libertad.